¡Muy buenas a todos! Soy Necy y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Orocos, lo que aquí estamos, donde lo dejamos el otro día junto a Pegaso, que madre mía, miedito me da. O sea, si el otro tenía un Mook con lanzallamas, que dije, Froslass, compañero, no, por favor, por cierto, no sé si fui a curarlos o no, la verdad es que ahora no me acuerdo. Vale, sí, creo que están curaditos, ¿vale? Están curaditos, pero así Jules ahora mismo me da muy poca confianza. Yo creo que, a ver, entrar con Jorge, Jorge sí que me lo reservaría para el segundo, a lo mejor entrar con Diego es una buena idea. Vamos a entrar con Diego al gimnasio, por cierto, por cierto, ya, minuto 046, he dicho de todo menos minuto ni segundo, no he dicho nada. Dejad un like, dejad un like, un like ahí, a ver si llegamos a esos 70 likes, que si no lo digo al principio del episodio, es que yo creo que se os olvida, pero ahora que estáis todavía ahí, podéis dejar un like. No es tan costoso, así que si lo hacéis, gracias. Y nada, ahí estamos, a ver, creo que es buena idea entrar con Diego, tiene aquacola, tiene movimientos bastante poderosos, así que, a ver, Pegaso, te estoy tapando la cara, llevo desde que empecé a hablar tapándote la cara, así que, a ver, vamos a saludarte. Hola, soy Pegaso, de Ciudad Malva, dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combatir a los Pokémon voladores, no permitiré que se burlen así de ellos, yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaro. Vale, Pegaso, vamos para allá, vamos a matarlo, vamos a matarlo, a él no vale, eso sería cruel, pero a sus dos Pokémon tiene dos Pokémon, uno al nivel 9, si no me equivoco, sí, me acuerdo de eso, y otro al nivel 14, creo. Creo que el otro es como, vale, intimidación, un Glamiou, un Glamiou con intimidación, vale, y la descarga me sube la lag especial, que es por donde podría tirar contra este Pokémon realmente, pero... Venga, va, vamos a probar con un Aquacola, vamos a tirar el Aquacola, chirrido, eso me baja mucho la defensa, cuidado, eh, cuidado que me baja la defensa y eso no me mola una mierda. A ver, ahí está, Aquacola, media vida, otra Aquacola, la otra media vida, ¿verdad? Sin problema, no lo falles, Diego, que ya sabemos que Aquacola tiene una precisión que es un poco mierda, pero ahí está, vale, bien, 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 bien. Y tenemos que cambiar a Diego, tiene la defensa bajísima, pero bajísima, o sea, la tiene entre 4 ahora, juraría. Así que, a ver, Diego, te vamos a dejar descansar un rato, un Croagoon. Vale, vale, un Croagoon, que he leído a Croagoon, que he pensado en Toxicroak, que es la evolución, y hostia, un Toxicroak, si habría sido un problema así. Cambiamos de Pokémon, es un Pokémon tipo lucha veneno, así que sacar un fantasma, en este caso, pues sería evidentemente lo ideal. De momento son primeras evoluciones, pero lo he hecho también para que a medida que va avanzando el juego, sean cada vez más difíciles. A partir de X nivel, que no me acuerdo ahora cuál pusimos, eran todos ya terceras evoluciones, o sea, una cosa así. Tiene descarga también el Croagoon, que en serio, Croagoon, compañero, está al nivel 13, vale. Vamos a meterle un bola sombra, vamos a meterle un bola sombra, a ver qué tal se nos da el bola sombra. No sé qué tal va, tengo que revisar las estadísticas de Jorge porque no lo tengo muy claro, la verdad. Bomba lodo, no debería hacernos, a ver, ojo, es tipo veneno, sí que... Pero no es muy eficaz, o sea, fijaros lo que me quita, y no es muy eficaz, ¿eh? ¿Aún podemos remontar el vuelo? Sí, pues, con un Croagoon, tú me contarás cómo remontas el vuelo, vale. GG, este gimnasio era muy fácil, me ha parecido realmente haber un Glamiou. Ojo, el tema del chirrido sí que me dio un poco más de miedo, en plan, como me llegué a meter ahí algún ataque de estos putada, pues sería una putada, evidentemente. ¡Ah, qué chistoso! Vale, Mendoza subió al nivel 8, perfecto, vale, Mendoza, Mendoza, se me había olvidado. A Mendoza le tenemos que quitar el repartir experiencia, me habéis dicho que no tiene ningún sentido que Mendoza tenga el repartir experiencia hasta que no encuentre una piedra a fuego, porque claro, aunque visto lo visto, con la suerte que estoy teniendo con los objetos, pues no debería de ser un gran problema. Hasta que no... ya me estáis entendiendo, hasta que no tenga una piedra a fuego y pueda ser un Ninetales no tiene mayor sentido que lo tenga. Venga, vale, me vas a dar la MT, que es... vale, puedo usar la MT51, a ver qué MT es, porque, joder, movimientos buenos siempre vienen bien, además. Vale, me dice que es respiro, pero es mentira, ¿verdad? Creo que están randomizadas las MT, así que bolsa, vamos a las MT, MO, y es respiro, es efectivamente respiro. ¿No están randomizadas? ¿Y por qué yo pensaba que sí estaban randomizadas? Cualquiera de mis Pokémon puede aprender respiro y eso puede ser más que interesante, pero... de momento... de momento vamos a dejarlo así. Si me dejáis en los comentarios y me aconsejáis a quién podría enseñarles respiro, os lo agradecería mucho, porque, yo que sé, muchas veces está bien contar con la opinión de otros, porque yo mientras grabo me vuelvo un poco idiota. A ver, ¿qué quieres, profesor? Madre mía. Hola, me dice, hemos descubierto algo más. Es difícil contarle todo el detalle, pero quiero que cuides de ese huevo. Mi ayudante está en la tienda de Pokémon de Cielo. Vale, vale, ahí te lo dará. Vale, genial. El huevo, tema huevo. ¿Me lo puedo quedar o no? A ver, sí que me lo puedo quedar, pero quiero decir, si está randomizado, evidentemente me lo puedo quedar. Pero si no, hola, eres Nate, no, tu madre... Vale. ¡Una super poción, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, te quiero! Pero... Joder, esto de dar el dinero a mamá es la polla, ¿vale? Es la leche. Una super poción me viene de perlas. ¿Tienes algo más? No tenemos ningún paquete más. De momento solamente tenía uno y eres tú quien me da... ¿Cuánto tiempo, Neiza? Tenía aquí uno acá al lado que me estaban esperando a mí expresamente, ¿sabes? Eh, que cuide... Cuidarte, huevo. Pokémon, sí. Vale, ahora no puedes llevar el huevo. Vale. Vamos a hacer un hueco para el huevo. Lo siento, Jigglypuff. Yo lo siento, pero es que por el momento... Pulpix puede llegar a ser un Ninetales, pero es que como... Si encima no puedo conseguir una piedra o no, es que un Wigglytuff es imposible conseguirlo, pero imposible. Y encima es peor que Ninetales, o al menos eso es lo que yo creo. O me interesa menos, yo que sé. En fin. Pece de alguien, mover Pokémon. Movemos a nuestro equipo Pokémon. Vamos a dejarte a ti. Estás vivo, por supuesto, así que te dejamos aquí. Tendré que crear una caja nueva para los muertos o no, porque puedo pasarme la serie con las 16 vidas que tengo ahora. O si me encuentro cenizas sagradas, pues 18 vidas, por ejemplo. En fin, vamos a dejar de decir tonterías. Creo que aquí había un intercambio, un intercambio bastante chulo. Hola, hola. ¿Tú eres el que ha intercambiado un Onix por un Bellsprout o algo así? ¿Tú, verdad? Gracias por ignorarme, capullo. Colección de Pokémon. ¿Tienes un Bellsprout? ¿Quieres cambiarlo por mi trico? ¿Por un trico? ¿Podría tener un trico? ¿Y de dónde saqué yo un Bellsprout? Joder, ahora que me salga un Bellsprout es la hostia, ¿eh? De verdad, acordaos de esto y me lo dejáis en los comentarios. Si un día me sale un Bellsprout y digo, vaya caca de Pokémon. No me gusta. Mentira. Mentira. Me gusta. Me gusta. Vale, pues a ver. O sea, el día que me salga un Bellsprout de primer Pokémon de ruta. Pues, pues, pues es muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Vale, creo que tenemos que tirar hacia abajo. Estaba pensando trico, starter, pero esto no es un starter. Lo que es un... Es un... Me saldrá el nombre. Es un Ghostlock. Así que aquí me podía salir un Fantasma, ¿verdad? Ruta 32. Nueva ruta. Nuevos Pokémon. ¿Qué nos podrá salir? Vale. No se lo he quitado al final. No, mover no. Tú, objeto. Quitar. Se lo voy a dar a Derek. Porque Derek creo que... No, mover. No juego con mover, ¿eh? La costumbre ya. Estoy acostumbradísimo a darle a mover. Casi nunca doy quito objetos de esta manera. Así que, a ver. Vamos a darle el... Estará por aquí. Repartir experiencia. Y ahí está. Vale. Derek lleva el objeto de repartir experiencia. A ver si gana experiencia guay del Paraguay. Y se convierte en un Arbok. Porque Arbok sí que... Sí que puede molar mucho, ¿vale? No me he curado después del combate del gimnasio. Voy a hacerlo en un segundito, ¿vale? Perdonad un peli... Perdonad el mini coñazo. Mierda, me he chocado con el cartel. Vale. Aquí estamos. Ahí. Venga, por favor. Ahí está. Hablamos con esta muchachuerda. Muchachuerda, ¿sabes? Muchachuerda. Quería decir muchachuerda y he dicho muchachuerda. Joder. La muchachuerda. En fin. La muchachuerda. Ya no te voy a volver a ver, compañera. Así que, en fin. Olvidemos lo que he dicho. Espero no tener que volver a pasar por aquí, ¿verdad? No sé. Creo que... Creo que no me va a hacer falta. O espero que me haga falta. A no ser que me salga ahora un Pokémon que me joda mucho aquí en la ruta. Y... ¿Tengo Pokéballs? Hostia, creo que no compré Pokéballs. ¿Balls? Ah, sí, sí. Compré 10 Pokéballs. Perfecto. No me acordaba de que había comprado Pokéballs. Voy a coger Bunguri. Porque sí. Porque... Porque me apetece coger un Bunguri, ¿vale? No pasa nada. Vale. Cogemos el Bunguri. Ruta 32. Primer Pokémon de ruta. Ojalá. A ver. Primer Pokémon de ruta es el que puedo capturar. Y así luego me sale un fantasma o algo así. Sería la leche. Primer Pokémon de ruta es... Un Roserade. Sí. Roserade mola. Voy a cambiar a Diego porque creo que es jugársela, sinceramente. Pero Roserade mola. Roserade me gusta. ¿Qué le puedo hacer? Sacar a Mendoza y que le ataque ahí un poquito con estilo, ¿sabes? A ver. Está al nivel 8. Es un Roserade. Seguramente... Golpe cuerpo. Tampoco quiero problemas, ¿eh? Vamos a tirarle el rayo confuso. Y a ver qué pasa. Roserade está confuso. Se hiere a sí mismo. Perfecto. Vamos a meterle una avalancha. Yo creo que una avalancha no lo mata. No lo mata. Ni de broma, ¿verdad? Ni de broma, ¿verdad? Veneno X. Vale. Es un buen momento para... No, venga. Voy a echarle la bol. O sea... Vale que es un Roserade, pero... Confío en que se atrape. Roserade nivel 4. Voy a ir buscando... Voy a ir abriendo el teléfono para poder buscarle un motecito. Dos. Tres. ¡Bien! Pedazo de Pokémon me acabo de llevar, ¿eh? Un Roserade es... Es la leche. Y además tenía veneno X. Y ese Roserade es tipo veneno también. ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! A ver. ¿Que podría ser un fantasma? Pues sí, ¿no? Pero... Pero... Pero qué bien. Qué bien. Vale. Roserade nos moda... Sí. Vamos a ponerle un mote. Vamos a buscar por aquí en los comentarios del episodio anterior. Y vamos a ver quién me ha dicho algo. Mira, me acaba de llegar un comentario. Oh, mira. Me acaba de llegar... Un comentario precisamente en el episodio diciéndome justamente en este instante. Según estaba viendo el teléfono. Y es de Arcanine Zenith Flama. Es en el episodio anterior. Si no lo habéis visto pues os deberíais de pasar porque... Fue increíble. Deberíais verlo, en serio. Y... Le vamos a llamar... Zenith. Es de Arcanine. Yo soy un poco un tipo planta. Pero le vamos a llamar Zenith. ¿Por qué? Porque me apetece. ¿A que sí? Zenith. Ahí lo llevas, Arcanine. Gracias por comentar en mis vídeos. Y a ver qué me decía. Por cierto. Me dice en el juego de dar un Togepi. Pues pon que salga un fantasma. Pues... Pues... Pues eso va a ser complicado. Eh... Z... E... Si está randomizado y me salió un fantasma. Sería absolutamente espectacular. C... ¿Dónde está la N? N... Y... Y la T. ¿Dónde está la T? Aquí, joder. Siempre... Me cuesta muchísimo esto. La verdad es que soy torpe. Soy lentito para estas cosas. Pues qué bien, ¿no? Qué bien. Tengo a Zenith. Tengo a Zenith. Creo que le voy a repartir experiencia a él. Y de momento voy a dejar a Ekans. Y me voy a ir por el juego que al final no lo he cogido porque soy así de tonto, ¿sabéis? Me he ido a dejar al Jigglypuff. Y soy tan tonto que no he hecho lo que tenía que hacer realmente. A ver. Vamos al centro Pokémon de nuevo. Madre mía, qué pedazo de captura. A ver. Eh... Ya es un Roserid además. No es Roserid. Es Roserid. Así que PC de alguien. Eh... Mover Pokémon. Dejamos a... A ver. Del equipo. Vamos a dejar a... A ti. Aunque ya vas a repartir experiencia. Bueno. No pasa nada. Ahora... Ahora se lo quito. Le voy a mover objetos y listo. Ah... Mover objetos. El tuyo. Eh... Bolsa. Sí. Vamos. Pues a la bolsa. Me lo llevo. Vale. Pues ya está. De momento te quedas en el PC. Seguramente algún día seas útil porque... A ver. Sinceramente. Esto es el principio del juego. Y... Y no es tan difícil. Pero según vaya avanzando la cosa y se me empiezan a ir muriendo Pokémon. Fijo. Que necesito... Que necesito algún Pokémon en plan... Algún Pokémon tocho, ¿sabéis? Ya me entendéis. Eh... Vale. Pues nada. Seguimos por la ruta 32. Ya puedo utilizar Golpe Roca, por cierto. Ahora mismo Golpe Roca se lo enseñaría única y exclusivamente al Jigglypuff. Así que... Hola. ¿Qué quieres? ¿Por qué corres? Nice, ¿verdad? Un tipo con gafas te busca... Joder. No he cogido el huevo. No he cogido el huevo. Soy tan tonto. Que no he cogido el huevo otra vez. No estoy acostumbrado a coger huevos. No he dicho eso. No he dicho eso, ¿vale? No he dicho eso. No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada. Eso, olvidadlo. Omitidlo. No he existido nunca. Vale. Ya tengo un huevo. Bueno, a ver. Ya sí. Ya tengo un huevo. Y... Y venga. Buena suerte. Gracias, compañero. Espero que de este huevo salga un pedazo de Pokémon. Espero que no sea un Togepi. Aquí está la señal. Está bien. A ver. Es que pesada es. Oh, ese huevo. Jijiji. Comprendo. Primero paso de enseñar Pokémon al profesor de mí. No del profesor de Mabog. Estas manos. Estoy en lo cierto. Ese huevo es extremadamente importante. Debes cuidarlo con pesón. ¿Puedo confiar en que lo haréis? No, para nada. Ni de coño. Yo no confiaría en mí, ¿eh? Entonces no me defraudaréis. Ese huevo se va a quedar en el PC. No siendo un huevo, pero vamos, que como sea un Togepi, se va para el PC porque paso de tener un Pokémon ahí que no está randomizado, ¿sabes? Que... No sé. Tío, ¿qué pasa? Seguro que muy bueno. Seguro que en los alrededores de Ciudad en Malva. El entrenamiento de la gimnasia... Toma esto como recuerdo de Ciudad en Malva. Aumenta el poder. Perfecto. Una semilla milagro. ¿Bolsa? Ah, no. Le iba a dar el repartir experiencia primero. Pero primero es el repartir experiencia porque ahora mismo una semilla milagro no tiene mucho sentido. Lo digo para ti, compañero, ¿eh? Ahora llevo el repartir experiencia. No estoy curado, tío. Soy tan retrasado. Me voy a tirar aquí todo el episodio subiendo y bajando a curarme porque soy tan gilipollas. O sea, que alguien me lo explique. Perdonad por la palabrota, ¿vale? Pero es que... Me sale. No es normal. ¿Por qué? Estoy tan lerdo. Soy súper tonto, ¿eh? Vale, pues nada, una vez curados vamos a bajar y creo que ahora nos toca una nueva cueva y un par de rutas más, si no me equivoco. Así que... A ver, si sale algo guay, pues será de agradecer. Siempre tengo la sensación de que no estoy lo que es en el centro de la cámara, ¿sabéis? Y eso me resulta muy agobiante. Ya que grabo con calidad, mirad. Full HD, chavales. Vale, ya ahora tengo una semilla milagro. Tengo los Pokémon curados. Tengo el repartir experiencia en el quien lo tiene que tener. A ver, esta ruta ya no cuenta porque ya hemos capturado. A no ser que salga un fantasma, pues no puedo capturar un Pokémon por aquí. Y esto es un Hundum. Madre mía, también habría sido un Pokémon guay, ¿eh? Pero claro, Hundum con la defensa que tiene me da más bien poca confianza. Me sube el ataque, pero me da igual. Le voy a meter una Coca-Cola. Fuego Fatuo, en serio. En serio, Fuego Fatuo. Zenith sube al nivel 5. Zenith sube al nivel 6. Gracias, Zenith. Eres un grande compañero. Vamos a poner de primeras a... Es que yendo quemado, paso, ¿eh? O sea... Vamos a meter a Froslass. Froslass, por favor, ve aprendiendo algún movimiento interesante, ¿eh? Te lo digo de verdad. Jules, por favor, suscribíos a Jules. Tiene un canal de puta madre. Está por ahí en mis canales recomendados, relacionados o como vosotros queráis llamar a los canales que aparecen ahí. Madre mía, qué pedazo de Pokémon me aparecen en esta ruta, ¿eh? Eh, increíble. Vale, vamos a huir. Porque no es un fantasma, básicamente. Y a ver, por aquí... A ver, ese objeto. Ese objeto... Ese objeto es una valla Iroh. Es una valla Iroh. Qué nombre más feo para una valla, de verdad, ¿eh? A ver... Un Starly. No tengo repelentes. La verdad es que en algún momento debería comprarlos. Pero, bueno, si me sale un fantasma, pues eso que me llevo, ¿no? Eso... Supongo que... No usaré tantos repelentes como debería usarse en otras series, ¿vale? Un entrenador. Esa mirada... Me intriga. Vale, pues a mí también un lombre. Al hombre le vamos a meter un colmillo hielo que se cague por la pata para abajo, compañeros. Con toneo, espérate. Colmillo hielo. Confío en ti. Bien, Jules. Bien, bravo. Gigi, eres un crack. Es que eres Dios. Tenías que ser mi starter. Eres un genio. Eres una genio, realmente. Ahí está. Jules sube al nivel 12. Perfecto. Y Zenith... Sube al nivel 7. Subirá al nivel 8. Perfecto. Y ahí está, ¿vale? Ya está al nivel 8. Ya es poca broma. Vale, ya hemos ganado a este entrenador zuero que tenía y un lombre. Y esto es un Armaldo. Madre mía. Capturar un Armaldo sí que creo que habría sido un poco más... Un poco más coñazo, la verdad. Es que es improbable que lo consiguiera. Ese objeto de ahí... No voy a... No voy a escatimar en tiempo, ¿sabéis? Si tengo que tirarme medio episodio yendo a por el puñetero objeto. Porque no tengo repelentes ahora mismo. Es que para este tipo de cosas es para lo que sí que se ha de tener repelentes. Para que no se haga pesado, sobre todo. Porque si no, es como... ¡Wow! Os estáis aquí tragando toda la chapa de mis vueltas. ¡Joder! En serio, otro objeto. ¿Qué pasa aquí? Ahí está todo lleno de objetos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una... He metido... Garra Dragón. Garra Dragón, menos mal que he venido. Garra Dragón. Una puta Garra Dragón. Maravilloso. Maravilloso. Como me salga un Pokémon Dragón de... De primer Pokémon. Mirad, un Eevee. Eevee. Pokémon fantástico donde los haya. Vamos a huir. Huimos de este Eevee. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Un Seviper. Vaya mierda de Pokémon. No me gusta nada Seviper, la verdad. Vale, pues seguimos por aquí. Ahora por acá. Ahora por aquí. Vale. Hola, entrenador Zuelo. Pues ahora hay que luchar contigo, ¿no? Si no hay más remedio, pues se hace. Es lo que hay. Vale, un Poliwild. No debería de ser el gran problema. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido quedarnos con... Con este señor Pokémon. Entre otras cosas porque es que... Los ataques de tipo hielo le van a dar un poco de risa a este Poliwild. Mira, Día Soleado. Será que apullo? Venga, va. Eh, bola sombra. Es de noche, tío. No puedes hacerme eso. No me puedes hacer Día Soleado porque es de noche. Es imposible. Es físicamente imposible. Vale, ahí está. Y que un Poliwild haga Día Soleado también es imposible. Vale, Zenith sube al nivel 9. Zenith ya, poca broma, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo a cómo es, a sus estadísticas. Zenith, ¿dónde estás? O sea, aquí. Datos. A ver qué nos tienes. Eh... No voy a repartir experiencia. Ya, tiene Rayo Solar, lo cual está muy bien. Y tiene Robustez. Robustez nos viene muy bien también, ¿verdad? Bilix me da un poquito igual. Golpe Cuerpo, joder. Tengo dos Pokémon con Golpe Cuerpo y Veneno X. La verdad es que interesante. Muy interesante este Zenith. Lo voy a poner... No sé si ponerlo el primero, eh. Igual ponerlo el primero es jugársela un poquito. Ok, ahí está. Vamos a curarnos. Y ese tipo gordito que había ahí al lado, ese nos vende, eh... Nos vendía Colas Slowpoke, creo, o algo así. Era un poco gore todo, ¿sabéis? En plan, le arranco Colasera a los Slowpoke y me dedico a traficar con ellas porque sé que son valiosas. ¿Qué te parece? Qué asco, tío. Qué asco. En fin, pues nada más. Yo creo que, en realidad, vamos a dejarlo por aquí porque así no se queda demasiado largo y tal. Y lo vemos en el próximo episodio. Una captura de puta madre. Es una captura de perlas, la del Roserade. Y espero que sea muy fructífera. Y espero que luego no nos den por saco más adelante. Pues nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que dejéis un buen like, como os he pedido 70, ya sabéis. Y nos vemos el próximo día con más. Un saludo y... ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina